La siguiente historia tiene lugar entre el año 500 y el 431 a.C. Música Todo el mundo estaba preparado para una inminente guerra. En el 550 Esparta ya tenía su liga del Peloponeso, y Atenas ya miraba de reojillo lo que estaba liando Persia al otro lado del Egeo. Persia había conquistado Tracia y las ciudades jonias de la costa de Anatolia, pero estos jonios decidieron movilizarse bajo las órdenes del tirano Aristágoras de Mileto. Mileto, una de las ciudades más cultas del mundo griego, fue la única que más o menos resistía el avance persa. Pidió ayuda a los griegos, pero Cleómenes de Esparta rehusó ayudarle y sólo Atenas y Eretria fueron en su auxilio. Y la rebelión llegó hasta Sardes, capital de la Satrapía, que acabó incendiada. Pero de nada sirvió, pues las tropas de Darío I contraatacaron en Éfeso Inlade y después tomaron Mileto. Ahora Darío quería dar una lección a los atenienses. La guerra había comenzado. HISTÓN Mardónio Las tropas persas comandadas por Mardónio comenzaron a llegar a los territorios de Tracia, Macedonia y la isla de Tasos. Un tipo llamado Milciades el Joven tenía montado un pequeño puesto fronterizo en el quersoneso Tracio, junto al Elesponto, actual península de Gallipoli, y se tuvo que pirar de allí cagando leches e ir a Atenas. Mientras tanto, Argos y Tebas ya se habían rendido a los persas. En Atenas, el recientemente elegido arconte y jefe militar Temístocles ya había comenzado a desarrollar una flota gigantesca y había fortificado el puerto del Pireo. Sin embargo, él no iba a dirigir la guerra, sino Milciades, que fue nombrado por la Asamblea como Estratego, General. La Asamblea estaba que echaba humo, porque había un sector que quería rendirse a los persas. Eran los partidarios de Hippias, que estaba refugiado en la corte de Darío. Me suena. Y mucho. Los espartanos pasaban del asunto, decían que estaban de fiesta, las carneas en honor a Polo, y que irían un poquito más tarde. En el año 490 a.C., tras haber tomado Eretria, la primera flota persa llegó a las costas de Ática. Estaban esperando una insurrección de los partidarios de Hippias, que nunca sucedió. Sin embargo, una tormenta jodió todo y la flota se tuvo que volver. Los griegos se partieron el culo y se vinieron muy arriba. Poco después llegó otra flota persa y desembarcó en las costas de Maratón. Milciades decidió enviar a todas las tropas a lo loco, con Temístocles al frente, mientras los persas desembarcaban. A estos no les dio tiempo a nada, todo fue muy sorpresivo y los persas, aunque eran el doble, sólo pudieron volverse a los barcos e irse. Los griegos vencieron por muchos factores. Aparte de por jugar en casa, también tenían la ventaja psicológica del patriotismo. Luchaban por su libertad, mientras que los persas eran en su mayoría tipo reclutados de diferentes conquistas, y agrupados no por tipos de armas, sino por nacionalidad. Además, mientras los griegos tenían su formación en falange, con escudos de bronce, unas lanzas largas de cojones y espadas para corto alcance, los persas tenían escudos de mimbre y unas lanzas de menos de un metro. Los persas se retiraron y volvieron a sus barcos, pero ahora iban a por Atenas, que estaba desprotegida. Fue entonces cuando los soldados griegos enviaron Atenas a su mejor corredor, Filipides, para decirles que habían vencido, pero que se fortificaran. El hombre corrió como nunca, y cuando llegó a la ciudad y vio el mensaje, murió. Y de ahí surgió nuestro maratón. Otra versión, quizás más verdadera, dice que el corredor fue de Atenas a Esparta para pedir ayuda a los lacedemonios, pero éstos le contestaron que seguían de fiesta. El caso es que Atenas se atrincheró pero bien, y cuando llegaron los persas y vieron el percal dijeron, a la mierda, nos vamos, y la Primera Guerra Médica acabó. Cuando los espartanos llegaron tres días más tarde, sólo se encontraron una playa llena de cadáveres. Joder, ¿qué ha pasado aquí? Tras la guerra, Milciades era considerado un héroe, y la asamblea decidió concederle una flota para recuperar las Islas Cícladas, pero su ataque a la isla de Paros acabó en un bochornoso fracaso con la profanación de un templo de Deméter y una de sus piernas gangrenadas. Los atenienses le condenarían a prisión y a una multa de 500 talentos, que era un huevo. Moriría poco después. El cargo de estrategos se volvió importantísimo y los atenienses decidieron que elegirles por sorteo era un poco jugársela. De este modo los 10 estrategos serían elegidos por méritos, y el que más se lo mereció en aquella época fue el exarconte Temístocles. Este convenció a la asamblea de construir una gran flota gracias a las minas de plata de la Orión. Aristides, su rival político, prefería repartir las ganancias entre los ciudadanos, pero habían llegado informaciones de que los persas estaban construyendo una nueva flota en sus puertos. Debido a esto Aristides fue condenado al ostracismo, y con la plata costearon la construcción de más de 200 nubos trirremes. Además, en el 481 a.C. muchas de las polisgriegas se reunieron en Corinto y crearon la Liga Panhelénica, para hacer frente a los próximos embates persas. Al frente de este ejército pusieron a Esparta. La cosa que se pone ya muy fea es llamar a la policía. Al año siguiente comenzaron las guerras sicilianas en la isla italiana. El tirano Gelón de Siracusa pretendía tomar toda la isla y echar a los cartagineses que se estaban haciendo fuertes. Les derrotó en la batalla de Hímera y luego Hierón les derrotó en la batalla naval de Cumas. Los griegos dominarían la isla durante muchos años, siempre peleando contra etruscos y cartagineses, pero al final Roma se haría con su control. LATIGAZOS Habían pasado 10 años desde el fin de la Primera Guerra Medo-Persa y Darío I había muerto. Le sucedió en el trono su hijo Jerjes I. Este envió en el 480 a.C. una expedición de 100.000 hombres desde Sardes que atravesó el Esponto construyendo un puente a base de balsas de madera. Sin embargo, no funcionó en el primer intento y una tormenta jodió el puente, por lo que los persas castigaron al mar dándole latigazos. LATIGAZOS Aparte de estas tropas terrestres, una flota de 700 naves seguía a los soldados bordeando la costa. Los griegos veían que era cuestión de días que los persas llegasen a Grecia y tenían que retenerles. La liga panhelénica, comandada por el rey espartano Leónidas I, decidió que el mejor punto para plantarles cara era en el desfiladero de las Termópilas. Allá fueron 300 espartanos, pero a diferencia de la peli había muchas más tropas de otras polis. Unos 7.000 griegos contra 100.000 persas. Una locura aún y todo. Pero Leónidas fue listo en escoger ese sitio tan estrecho, ya que los carros y jinetes persas, así como sus arqueros, lo tenían bastante difícil para atacar. La lucha fue muy encarnizada y los persas veían como caían sus soldados uno tras otro. Se retiraron, pero con la ayuda de un traidor llamado Efialtes encontraron un camino que conducía a la retaguardia griega, y allí los griegos acabaron jodidos. Para este último combate, Leónidas hizo que el ejército griego se replegara, y se quedaron 300 espartanos y 700 despios, y puede que también 400 tebanos. Allí combatieron ferozmente hasta la muerte las tropas de Leónidas contra los inmortales persas, comandados por Idarnes. En el lugar de la batalla construyeron un monumento conmemorativo a estos soldados. Hostia, qué bonito. Al mismo tiempo, los atenienses frenaban a la flota persa en la batalla de Artemisio. En ella la flota persa era dirigida por Artemisia I de Caria, reina de Alicarnaso, que se había pasado al bando persa. Sin embargo, las cosas no funcionaban para los atenienses, y tuvieron que retroceder. Beocia cayó, y después Ática. Los persas se dirigían a Atenas, y Temístocles decidió evacuarla. La mayoría de los atenienses huyó a una isla frente a la costa llamada Salamina. Desde allí vieron cómo Atenas era incendiada. La flota griega se refugió en la bahía de Leusis, en una zona estrechísima y llena de rocas. La flota de Jerjes fue a por ellos, pero sus naves eran más grandes y más pesadas, poco maniobrables. Las olas hicieron el trabajo sucio a los griegos, que empujaron a las naves persas contra las rocas y acabaron perdiendo la batalla de Salamina. Hay que ir con cuidado para que no te choques. El barco de Artemisia, quien había advertido al persa del peligro de esta batalla, se vio atrapado y tuvo que embestir y hundir a un avión persa para poder desatascarse, y los griegos pensaron que se había pasado a su bando y la dejaron huir. Los atenienses se apoderaron de muchas naves persas y éstos se vieron obligados a huir a Asia Menor, mientras que la otra parte del ejército, dirigida por Mardonio, se quedaba en Tesalia. Además, algunos tebanos se habían unido al enemigo. En el 479 a.C. estos soldados tomaron de nuevo a Atenas, pero llegaron los espartanos del general Pausanias, sobrino de Leónidas. La liga panhelénica volvía al ataque y obligaron al invasor a retirarse en la batalla de Platea. Mardonio murió en combate y los persas huyeron definitivamente de la Grecia continental. Se dice que ese mismo día la flota dirigida por el otro rey espartano, Leotíquidas II, persiguió a los persas hasta Jonia y les derrotó en la batalla de Mícala. Y punto, y se ha acabado. Desde el final de esta guerra hasta la guerra del Peloponeso hubo 50 años de relativa paz, la llamada Pentecontecia. En estos años Atenas se hizo la fuerza más potente del Mediterráneo y llegó una nueva forma de hacer política, la democracia. Los persas no la habían palmado, ni mucho menos. Seguían molestando por el Egeo y los griegos estaban dispuestos a echarles. La Liga Helénica se había desmoronado un poco después de que Pausanias fuese acusado de mandarse cartitas con Jerjes. Pero mientras Esparta tenía su Liga del Peloponeso, los demás griegos crearon la Liga de Delos en el 477 a.C., una confederación de muchas polis capitaneadas por Atenas para recuperar a las colonias del Este. Aristides fue el encargado de redactar sus estatutos. Todos los miembros tenían voz y voto en una asamblea presidida por Atenas. Por esto mismo los Estados miembros tenían que aportar el Foros, su contribución, en plan crowdfunding, que se guardaba en el Templo de Apolo de la isla de Delos. Este dinero fue usado para preparar una gran flota. Y no sólo una flota, los atenienses tenían tanta pasta que comenzaron a construir los muros largos, que protegían la ciudad y el puerto del Pireo. Los espartanos y sus aliados se molestaron un poco por esto. Que Atenas fuese ahora la fuerza hegemónica de Grecia no les hacía ni pizca de gracia, y la rivalidad entre ambas polis iría en aumento. En el año 471 Temístocles fue exiliado y acabó sus días en la corte del rey persa Artajerges I. Le expulsaron porque no paraba de decir que mucho ojito con Esparta, que en cualquier momento la podía liar, como más tarde sucedería. La asamblea puso en el poder a Cimón, hijo de Milciades, contrario a más democracia, partidario del acercamiento de los espartanos y de acabar con los persas de forma más enérgica. También echó a los piratas de la isla de Esciros, y allí encontró los supuestos restos del rey Teseo, el que como ya vimos venció al Minotauro, lo que le granjeó gran popularidad. Un artista genial, absoluto, tremendo, único en su especie, dígame. Hubo una tercera guerra médica en el año 467 a.C., bastante más pequeña. Fue Temistocles quien, fruto de su resentimiento, le reveló al rey persa información comprometedora, y el persa atacó, pero Cimón les derrotó en la batalla del río Eurimedonte, y el Egeo volvió a ser griego. Cimón se cubrió de gloria, pero aquí empezaron algunos problemas. Algunos miembros de la Liga de Delos, como Naxos o Tasos, querían irse, no querían pagar porque ya no había amenaza persa, y Atenas les castigó duramente por su defección. Con ello, la popularidad del Estratego comenzó a menguar, y fueron ganando más auge los partidarios de la democracia capitaneados por Efialtes. En aquella época los espartanos estaban de nuevo metidos en una guerra con Mesenia, la tercera. Todo comenzó en el 464 a.C., cuando un terremoto sacudió la conia y muchas ciudades espartanas acabaron destrozadas. Esto fue aprovechado por los hilotas, las guerrillas mesenias y algunas ciudades periecas para recuperar el control del territorio. Este hecho fue conocido como la rebelión del Monte Itome. La guerra acabó en el 454 a.C. con los espartanos dejando huir a los rebeldes, que fueron instalados por los atenienses en Naupacto. Algunas polis les habían enviado ayuda, una de ellas Atenas, con Cimón a la cabeza. Pero los espartanos les dijeron que se piraran, que no querían que sus tropas se contagiaran de ideas democráticas. Cimón quedó tan mal que le desterraron en el 461 a.C. Tras él vendrían los grandes artífices de la democracia griega, el ya nombrado Efialtes y Pericles. EFIALTES Efialtes fue elegido arconte y comenzó una serie de reformas para quitar atribuciones al Areópago, para dárselas a la Abulé y a la Eliea, convirtiéndolo solo en un tribunal judicial. Sin embargo, fue asesinado y Pericles, sobrino de Clístenes, continuó con su labor con vistas a alcanzar una especie de estado democrático. Consiguió que todos los ciudadanos varones tuvieran igualdad política, aunque las mujeres no podían votar ni los esclavos eran considerados ciudadanos. Los magistrados, los arcontes, eran elegidos cada año por sorteo. Luego había 10 estrategos, elegidos anualmente por las 10 tribus de Atenas. El cargo de estratego era desde las guerras médicas más importante que el de arconte, y Pericles repitió en este cargo una y otra vez. Estos planeaban expediciones militares, organizaban el ejército y dirigían la diplomacia. También había magistrados de finanzas, 40 funcionarios de hacienda y más de 60 policías, que velaban por la seguridad de la gente. La Eclesía, la Asamblea Popular, se abrió para mucha más gente, lo que hizo que las familias aristocráticas no pudieran formar fuertes monopolios de poder. En ellas se decidían leyes, decretos y cuestiones políticas de todo tipo. No había partidos políticos en sí, sino gente que rodeaba a tal político famoso. Después la Boulet daba el visto bueno a todo, era como un senado. Eran 500 elegidos por sorteo. Pericles puso además una pequeña paguilla a todos los elegidos como jueces, para incentivar la participación ciudadana, y la medida acabó extendiéndose a todas las instituciones públicas. Pericles además organizó muchas obras públicas que mejoraron la vida de la ciudadanía y embellecieron la ciudad. Un ejemplo es la nueva Acrópolis, con el Partenón, construido en honor a la diosa Atenea. Luego estaba la famosa entrada de los Propileos, el templo de Atenea-Niqué, y el Erectellón, con sus famosas cariátides. Además, en Olimpia levantaron el Gran Templo de Zeus Olímpico, cuyo estado interior, construida por Fidias con oro y marfil, es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Me parece... wow... impresionante. Y creó ayudas sociales para pobres, lo que creó menos conflictos sociales. Eso mantuvo en el poder a Pericles año tras año. Y junto a él siempre estaba Aspasia, su mujer, su fiel consejera, aunque parece que no era muy querida por la gente. Las mujeres seguían sin poder votar ni tener cargo público. Para la sociedad de aquella época sólo servían para estar en casa cuidando a los niños. Pero algunas mujeres desafiaron estas normas, las llamadas heteras, las bien educadas. Como Safo de Lesbos, una poetisa que hablaba de la vida de las mujeres de aquella época, a veces con erótico resultado, y de donde deriva el término lesbiana. Prácticamente se había erradicado el analfabetismo, y todos sabían leer y escribir. Eso sí, la educación ateniense no era pública, sino privada. Los chavales iban a casa el profesor que les enseñaba y sus padres le pagaban. Las tres disciplinas fundamentales eran gramática, música y gimnasia. Los esclavos de las familias, los llamados pedagogos, eran los encargados de llevar a los chavales a clase, recogerles y ayudarles a hacer los deberes. En Grecia había muchas fiestas, como la de Panateneas, donde había procesiones y pruebas deportivas. Y algo común eran los simposios, que básicamente era ir a cenar con amigos y beber después del curro. Lo que va es... a ponerse cachorro. Muchos de los más famosos pensadores griegos vivieron alrededor de esta época. Por ejemplo, los filósofos Sócrates, maestro de Platón, el sofista Gorgias, Anaxágoras y Empédocles. Los historiadores Heródoto y Tucídides. El escultor Fidias. Los poetas Sófocles, autor de Antígona y Edipo Rey, y Eurípides. El comediógrafo Aristófanes, autor de Las nubes o Lisístrata. El dramaturgo Esquilo, autor de La orestiada. O el arquitecto Hipodamo de Mileto, autor del ordenamiento urbanístico según el plan hipodámico trazado damero. También habría que destacar Hipócrates, que desde la isla de Kos realizó importantes investigaciones de medicina y anatomía. Pero no todo era bonito en el gobierno de Pericles, pues prohibió la ciudadanía a todos los chavales que no hubieran nacido de padre y madre ateniense. Con esto intentaba limitar los lazos entre las diferentes familias aristocráticas, pero generó menos sentimiento panelenista y más cuernos entre la gente. Y el propio Pericles se vio jodido por todo esto, pues se divorció y sus hijos murieron. Y tuvo otro con Aspasia, que era de Mileto. La asamblea tuvo que aprobarle un decreto especial para que Pericles el joven fuese considerado ciudadano ateniense. ¡Presidente! ¡Presidente! Durante estos años Atenas convirtió a la Liga de Delos en una gran potencia económica y mercantil. Era un imperio naval poderosísimo. Esparta y la Liga del Peloponeso, por su lado, no veían con buenos ojos el auge de su rival. Ahora el problema no eran los persas, sino ellos mismos. Tanto escaló esta rivalidad que durante el tiempo que estuvo Pericles en el poder de Atenas, tuvo lugar la llamada Primera Guerra del Peloponeso. Que no es la Guerra del Peloponeso famosa, sino una guerra no declarada entre Esparta y Atenas con batallas esporádicas y largos intervalos de paz. ¿Cuáles fueron sus causas? Cualquier excusa es buena para iniciar una guerra, como la construcción de los muros largos, o que la ciudad de Mégara se pasara de la Liga del Peloponeso a la de Delos por su rivalidad con Corinto. Las leches empezaron entre las dos ligas, y aunque Atenas empezó perdiendo, logró tomar toda Beoccia menos Tebas y también Egina. Luego los atenienses participaron en Egipto ayudando a los rebeldes contra los persas y fenicios en el 454 a.C., pero fueron masacrados y tuvieron que firmar una tregua tanto con Persia como con Esparta, con la intermediación del regresado Zimón. Además Pericles decidió coger el tesoro de la Liga de Delos y trasladarlo a Atenas, por seguridad, se supone. Con esto la ciudad de Atenas se hizo ultrapoderosa y Pericles usó toda esa pasta para crear barcos, pero también para embellecer la ciudad. Con lo que viene siendo que nos han robado el dinero. El conflicto peloponésico se ravivó en el 449 a.C., cuando estalló la Segunda Guerra Sagrada, cuando Esparta declaró a Delfos polis independiente de la región de Fócida, aliada de Atenas. Los áticos pudieron recuperarla, pero por otro lado Beocia se sublevó e independizó, creando una liga Beocia antidemocrática tras la batalla de Koronea. Esto animó a otros lugares a hacer lo mismo, como Eubea o Megara. Este descontrol fue aprovechado por Esparta para invadir Ática, pero se dice que Pericles, por medio de sobornos, convenció al rey espartano Clistonacte para que se diese el piro. Todo eso es una burda manipulación. Tras todas estas movidas firmaron una nueva tregua con Esparta, la paz de los 30 años. Pero no duraría tanto. Sólo 15 años después estallaría la Guerra del Peloponeso, que dejaría a Grecia tan jodida que nunca podría recuperarse. El objetivo de este canal es resumir toda la historia de la humanidad de principio a fin. Si quieres descubrir qué pasó en el pasado para que el presente esté tan jodido te sugiero que te suscribas. Hazte fan de la página de Facebook del canal para que no te pierdas los nuevos episodios. Y si quieres apoyar al canal y acceder a episodios exclusivos visita el Patreon de Pero Eso es Otra Historia.